El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones de octubre, afirmó que la negación del mandatario Jair Bolsonaro a la ciencia fue uno de los factores que agravó la pandemia en el país. El resultado más trágico del apagón científico que sufrimos hoy son los casi 680 mil brasileños muertos por la COVID, muchos de ellos porque el actual presidente ignoró todas las recomendaciones de la comunidad científica. Esto dijo Lula en un congreso de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. Asimismo, citó datos oficiales según los cuales la inversión estatal en ciencia y tecnología, un sector que incluye la investigación en el área de medicina, ha caído a un 0.7% del PIB desde que Bolsonaro llegó al poder en enero de 2019. El actual gobierno puso a Brasil en una máquina del tiempo, pero rumbo al pasado. En el evento, celebrado en la Universidad de Brasilia, Lula fue ovacionado por cientos de jóvenes estudiantes ante los que se comprometió a llevar al país hacia el futuro. Agregó que la soberanía nacional y la defensa del medio ambiente deben caminar juntas en favor de la ciudadanía, el trabajo y los ingresos, en un país en el que la ciencia sea reconocida como lo que es, una herramienta extraordinaria para el progreso. Brasil irá a las urnas el próximo 2 de octubre y hasta ahora todas las encuestas coinciden en el amplio favoritismo de Lula, a quien le atribuyen un 45% de la intención de voto frente al 30% que puede llegar a obtener Bolsonaro.